Nos vamos a ir a Venezuela. Andrea Barrios, es periodista, está trabajando allí en Venezuela. Son las elecciones, han pasado ya más de 3 horas y 20 minutos, hora de Venezuela, desde que cerraron los comicios, desde que cerraron las escuelas, los centros de votación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludamos desde Canal 26 aquí en la Argentina. Hola, hola, buenas noches. Bueno, un placer conectarme con ustedes en esta oportunidad. Lo hicimos también el jueves, si mal no recuerdo. Bueno, el proceso electoral aquí ha estado un poco tenso, sobre todo en el inicio del proceso a las 6 de la mañana. Casi ninguna mesa abrió a esa hora. Ya para el cierre de las mesas también se prolongó un poco más. Hasta ahora todavía están cerrando mesas de votación. Y bueno, los resultados ya se darán próximamente por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, aquí hay una ley promulgada por ellos que no se puede hablar de resultados antes de que ellos lo emitan, pero ya se saben algunos números. Andrea, contanos a propósito de lo que también llega como información aquí en la Argentina, que son incidentes en diversas zonas geográficas de Venezuela. La irrupción de los colectivos de Nicolás Maduro, que recién explicaba nuestro colega y colega tuyo venezolano, Luis Pico, a propósito de que son grupos armados que salen a, incluso a reprimir a aquellos venezolanos que nada tienen que ver con el régimen de Nicolás Maduro. Contanos vos qué es lo que tenés como información de lo que está pasando desde ese punto de vista. Bueno, mira, las incidencias de ese tipo son pocas, pero sí se han registrado. Por ejemplo, en el estado Táchira hay un herido de bala, incluso por colectivos aquí en el oeste de Barquisimiento, donde yo resido también hubo colectivos en el oeste de la ciudad, rodeando un centro de votación, pero más que todo es por intimidación. Pero el caso más grave que se ha escuchado hasta el momento es para el estado Táchira. Incluso se está especulando con que esa herida de la persona a la cual vos te referís podría ser de extremada gravedad. Incluso hay rumores de algo peor que eso. Bueno, mira, no está confirmado todavía el hecho de que esté con vida o no esté con vida, pero sí se dio el hecho en el estado Táchira. Andrea, se está escuchando el movimiento de las calles, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 26. ¿Cómo ves el espíritu de la gente? A esta hora que tengamos en cuenta que a las 8 de la mañana era muy positivo con las ganas de ir a votar. ¿Cómo se está viviendo ahora, en este momento, el espíritu venezolano? No, bueno, mira, a primera hora de la mañana yo salí de mi casa aproximadamente a las 4 y 45 de la mañana y ya había muchos electores en la escuela. Las escuelas estaban enormes. Ya para las 4 de la tarde comenzaron a bajar. Para las 3 de la tarde la mayoría de los centros ya no tenía electores. Estaban comenzando a exigir a los funcionarios del CNE que se cerrara el centro, pero estos promulgaron un poquito el tiempo. Muchos centros se cerraron a las 7 de la noche, pasada la hora, pero se logró. Hay también reportes, por ejemplo, de que no dejaron pasar a testigos de la oposición. Los centros a los que yo fui sí lograron pasar a través de la exigencia de las personas, de los ciudadanos, a pesar de que hubo muchas trabas, pero sí lograron pasar. Pero hay reportes en otros estados que no los dejaron pasar, incluso cerraron las mensas e hicieron el proceso de escrutinio de las actas sin los testigos de la oposición. Hay un posteo en su cuenta de ex de Nicolás Maduro Guerra, uno de los hijos del presidente de la nación, del presidente de Venezuela. Las urnas expresan lo que la calle ya dijo todos estos meses de campaña. Victoria del pueblo venezolano, feliz cumpleaños comandante Chávez. ¿Qué te sugiere? ¿Que ya hay una intención del oficialismo de instalar una victoria antes de conocer los resultados oficiales? ¿Por qué sale el hijo de Maduro a publicar lo que estamos leyendo? No, mira, eso lo han utilizado desde hace mucho tiempo, ni siquiera solamente hoy lo han utilizado, el nivel de propaganda que se está manejando a través de redes sociales, sobre todo pagas, es increíble. Es increíble, aquí nada más en la ciudad donde yo resido, son muchísimas vallas que cuestan muchísimo dinero, y el nivel de propaganda que se está manejando es increíble, pero siento que también es un poco para a veces desmotivar al electorado que es contrario. Andrea, yo quería comentarte... Entonces, eso simplemente es propaganda porque el que está autorizado para dar los resultados es el Consejo Nacional Electoral. Justamente, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente lo que estábamos hablando aquí era que no se podían dar datos, lo hablábamos con Luis Pico, que bien nos aleccionaba cómo es el sistema que ustedes tienen de elección, que siendo democrático no tendría por qué no saberse cómo se va a boca de urna o a pie de urna, como se lo quiera llamar, pero si bien el hijo de Maduro, uno de los hijos de Maduro, sale a decir eso como si supiera los resultados, también salió Dios dado cabello a decir no puedo decir nada, pero ustedes pueden leer mi cara, y todos aplaudían y sonreían. ¿Cómo es eso? Mira, como periodista te digo que ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero el Consejo Nacional Electoral es el que tiene la última palabra. Yo siento que juegan mucho a la desmotivación de la parte contraria. O están preparando el terreno. O están preparando el terreno. Sí, es una campaña contraria a lo que, para desmotivar, porque es una campaña que se ha venido trabajando desde, no solamente hoy, desde hace rato. Tuve las transmisiones de Dios dado cabello y todo es una afirmación de que ellos tienen el triunfo, de que ellos van a ganar, pero luego, bueno, eso al final no se sabe hasta que el CNS pronuncie. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, Andrea, convengamos que como otras instituciones en Venezuela está fuertemente sospechada de no ser independiente, de ser un órgano manejado por el propio gobierno. Sí, sí, es así. Mira, muchos de los poderes, lamentablemente, están descentralizados, pero también muchas opiniones de los políticos han dicho que es porque en elecciones pasadas se dejaron las urnas solas. Simplemente no participó la oposición y obviamente el poder lo obtuvieron todos ellos. Y al tener la Asamblea Nacional en poderes del oficialismo, en su mayoría, el poder ejecutivo, bueno, básicamente tienen el poder para designar representantes en el Ministerio Público, en el CNS, básicamente todos los poderes de Venezuela. Entonces, básicamente cuando decidieron, la oposición llamó a no votar, pues le entregaron todo el poder y, bueno, ahora toca trabajar para recuperar ese poder, esa representación. Yo sentí en la calle hoy que las personas tuvieron muchísimas ganas de votar, unas ganas que no se veían hace muchísimo tiempo. Las últimas elecciones que se ejecutaron aquí fueron en el 2018 y el candidato que le seguía a Nicolás Maduro apenas con un 25% logró representar a la oposición venezolana. Pero habían otros que también hicieron que se dividiera la oposición como tal. Porque aquí en Venezuela no es como en otros países que se hace una primera vuelta o una segunda vuelta. Simplemente es el candidato del oficialismo que sí es unitario con otros nueve candidatos como es el caso de este año 2024, con los que se mide la oposición. Y por supuesto, si los votos están divididos, es mayor el riesgo de que el candidato unitario del oficialismo pueda triunfar en esos comicios. En estos en particular se hizo unas primarias en el año pasado y bueno, hay un liderazgo unitario que a pesar de que María Corina Machado no representa en la candidatura a la oposición, sí marca un liderazgo que indica el camino a seguir, por ejemplo, hacia la candidatura de Edmundo González. Andrea, recién teníamos en el graf, justamente abajo tuyo, bueno, la expectativa por parte de María Corina Machado. Ella decía en textuales palabras, ya tenemos la cifra. ¿Tenés idea cuál sería ese porcentaje? Entendemos que no podés decirlo, pero digo, ¿a qué está haciendo referencia ella cuando habla? Mira, ella organizó un sistema que se llama 600K. Ese sistema es para que todos los centros de votación a nivel nacional tengan testigos en cada mesa para garantizar que cuando se emita el resultado de cada mesa llegue al Consejo Nacional Electoral. Según lo que ella mencionó el día de hoy en la tarde, ya se tiene más del 45% de los votantes como tal. Eso representaría un poco más de 9 millones de electores. Es una participación bastante alta con respecto a otros años. Sin embargo, ella se mostró muy positiva hacia lo que maneja hasta el momento. Pero es imposible que maneje los resultados como tal. Ella va sumando, por supuesto, pero hay que esperar el resultado, porque se habla de encuestas, se habla de números, pero no hay nada concreto ahorita. Andrea, para cerrar y agradeciéndote este contacto con Canal 26 aquí en la Argentina, apelo a tu intuición e información como periodista que sos. Según eso que vos podés saber y palpar, ¿quién estaría ganando las elecciones? Por supuesto no podés decir, pero si tenés certeza de quién estaría ganando las elecciones, en este caso, ¿con qué diferencia la estaría ganando? ¿Cuál sería esa diferencia efectivamente? Si es que vos, obviamente, tenés información y además la presunción de lo que está aconteciendo allí en Venezuela. Perfecto, mira, te puedo decir en porcentaje un 80-25. 80-25. O sea, vamos a decir... Sí, como... Pero no te podés hablar de cifras porque sinceramente me puedo meter en problemas aquí en mi país. Por supuesto, por eso te pedimos la cautela del caso. Pero vos estás hablando de que quien gana las elecciones en Venezuela estaría ganándolas con una diferencia de esas características. Es una diferencia abismal. Sí, sí, bastante, bastante. Pero como te digo, el nivel de participación aquí en Venezuela no es total. Se habla, por ejemplo, que a nivel nacional son más de 16 millones de personas las que van a ejercer su derecho al voto en el país. Y ya María Corina está hablando de 9 millones de personas que ejercieron su derecho al voto. Entonces, los resultados se van mostrando bien, pero... Bueno, igual, como les mencioné, hay que esperar el resultado del Consejo Nacional Electoral. Pero en cuanto lo tengamos, les aseguro que les podré hablar con total libertad los resultados de estas elecciones presidenciales que son tan importantes para nuestro país. Andrea Barrios, desde Venezuela. Muchas gracias por esta comunicación con la Argentina, con Canal 26. Estamos, por supuesto, atentos y siguiendo muy de cerca lo que vaya a pasar, volvemos a comunicarnos contigo más adelante en la noche porque prevemos que va a ser una noche larga. Fuerte abrazo. Hasta luego, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias!